Pastores evangélicos se presentaron a la sede del Ministerio Público y denunciaron a la ministra de Salud, Amelia Flores, por limitar los horarios para celebrar servicios religiosos y señalan que las autoridades están siendo más permisivas con los bares y centros nocturnos. En actualidad, las iglesias evangélicas pueden organizar sus servicios religiosos hasta las 20 horas. Asimismo, señalan los líderes que los centros nocturnos funcionan hasta las 21 horas y se viola el principio de igualdad. Los pastores argumentan que la decisión acertada sería no imponer limitaciones de horario. Los pastores evangélicos señalan que la ministra de Salud ha cometido abuso de autoridad y discriminación a las iglesias evangélicas. Reportó Edwin Pitán.